¿Qué es lo que se llama Mathieu? Me llamo Mathieu, soy de Bruselas, en Bélgica, y participo en un proyecto local en la comuna de Scarbe, que está en el norte de Bruselas, en el cual intentamos favorecer la expresión ciudadana sobre temas de interés público que tienen que ver con ecología urbana. ¿Qué es lo que se llama Mathieu? Es muy complicado, pero la impulsión primera de Barcelona en común me parece fascinante y me parece que es la buena forma de hacer política hoy en día. ¿Qué es lo que se llama Mathieu? De momento no tenemos el método para poder lograr generalizar este proceso de intentar hacer este movimiento para todos, pero me parece que es lo que nos permitiera salir un poquito de la presión del miedo que existe. ¿Qué es lo que se llama Mathieu? 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 El municipalismo en sí, la palabra municipalismo, no me... puedo entender... sabes, para mí hay distintos tipos de municipalismos, como municipalismo libertario, tipos de municipalismo que utilizan otras tradiciones. Sería difícil de definirlo. A mí me interesa más que el nivel de la municipalidad, me interesa mucho más el nivel del barrio más bajo. Me interesa la idea de entender todo lo que podemos hacer cuando intentamos a una escala muy chica de materializar nuestras ideas en un barrio. y esto para mí está muy vinculado con lo que hacen en Barcelona en Comú, de intentar de empoderar la escala más baja, el nivel más local que puedes encontrar en una ciudad. Espacio público y calle, son palabras muy sencillas que no tienen nada que ver con conceptos teóricos. Somos las ciudades contra el miedo y el odio, somos las ciudades organizadas las que creamos refugio y esperanza. Llega a la licencia con la licencia. A y es una lucha muy chica para el miedo. Cerro de alcalde. Cerro de a priori. Gracias.